Amor, que fuerte todo, ay no, no, es que espérate, es que todo, todo, todo fue muy difícil estos últimos minutos para mí, vergüenzas y demás, bebé, con qué cara vengo yo, con qué cara vengo yo aquí, ay no, bebé, no, no, amor, dice, no, que se trabe, amor, es que no, no entendía yo qué estaba pasando, no, dije yo, what the fuck, que lo inicio, que lo acabo, que mira, un minuto nomás duro en línea, lo terminé, vi que hubo un comentario que decía de que se equivocó de botón, claramente me equivoqué, claramente me equivoqué de botón, bebé, claramente, le piqué, en lugar de picarle cámara, le piqué stream, que es lo que a mí me termina, sí, este ventito me lo termina y fue lo que le piqué, está todo increíble, plebes, ahora vamos a jugar unos saquicodis, bebé, unos saquicodis, pero haz de cuenta que cuando pierda, me voy a maquillar algo, ok, porque también tengo una cena hoy en la noche de, es cumpleaños de mi hermana, entonces tengo yo que, tengo evento que te dijera, no sé si me voy a poner lo mismo a la neta, ando bien de este, muestro, muestro a tu época, increíble, opino yo, mis combinaciones siempre, mira, en punta, yo, ¿qué hice hoy? Ay, pues fui con Machado Stuff, fui cada que me hicieran el pelo, mira, 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 wow, ¿de quién te burlaste? Bebé, me veo increíble, me veo increíble, estas melenas cada vez, es que no puedo con tanto, ¿sabes? O sea, la melena cada vez es más hermosa. Rapunzel, eres tú, ya, déjame en paz, eh, ey. Ah, ¿qué te iba a decir? Hoy vamos a maquillarnos, bebé, porque tengo una cena de mi hermana, hoy cumple, mira, sabrá Dios cuánto cumple, amor. Padrísimo, ¿no? I fucking love him, de verdad, mira, si usted gusta uno, en la página de Ralt, pues ahí lo puede ver, es el to go case, padre, es rimo, amor, fíjate, lo pongo en amarillo, no, espérate, espérate. Ah, pues eso te quería enseñar nomás, pero espérate, voy a ir por una madre para agarrarme la cabeza, para agarrarme el pelo, ¿una pausa o qué? Sin duda, amor, sin duda, se viene, ay, espérate, ¿dónde está que lo apagara? Ay, no, perra, que lo apagara, no, ahí está, una, dos. ¡Bien como tú! Ya me voy a poner botox, wey, ya me vi ahí en la pantalla, me veo bien arrugada, mira, ¿ves? Ay, no, bebé, ay, no, bebé, no autorizo. Pero antes de seguir con eso, me voy a poner crema, porque si no, no podemos seguir. Pónganse crema en el cuello, porque si no, vamos a andar bien lisitas de aquí para arriba, y nos va a delatar las arrugonas que nos van a salir allí. Yo bien fatalista, yo bien fatalista, bebé. Yo, mira, queriendo que la gente se ponga crema mediante el miedo. Bueno, ya perdí una vez, me voy a poner el... Ay, bebé, ¿qué? ¿Qué sigue aparte de la crema? Ah, ya, el este que te cuento, este que te comento, este primer que te comento. Ay, no, amor, es que no. ¿Usted cree que esto van a ser risas y diversión? Ahorita me voy a poner bien mal, ahorita me voy a poner bien mal. Me pongo yo bien competitiva de mi drag. Me pongo bien malita de mi drag, ahorita verá. Ustedes son competitivos, no sé si es algo bueno. Lo que me pongo de terror, de terror. Yo sí. Ay, amor, ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí, es que yo, la neta, no sabía que era competitiva hasta ya recientemente. Hasta aquel gran video que tengo con el Nayar jugando headbands. Dije yo, esta perra está de mente. Esta perra está de mente. Y luego fui a otro podcast que ya se va a estrenar próximo. Este mes. Y justo jugamos ese mismo juego y no, amor, a mí, mira. No, 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 a mí no me pongas a competir. O sea, ni siquiera soy buena jugando, pero me pongo mal. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, pues déjame, pongo otra cosa, espérate. A las nueve es esa cosa, pero tengo que grabar unas situaciones. Ay, luego como sigue el blush. No, ¿usas base, amor? Sí, sí uso, pero me la pongo después del blush en crema. Y ya después de la base me pongo el blush en... Así, pues el de cuerpo. Innovando conceptos. Dice, pues claro, la Briana. Sí, mi Briana, pues es que la verdad que, pues uno viene a este mundo a innovar, ¿no? No quedó de otra. Le tocó cargar con el peso del entretenimiento a una sola persona. ¿Qué te hacer y... Señor tigre... Ya toca cambiar el color de cabello, hermana, dice la Sara. Ay, no, cámbiatelo tú. Cámbiatelo tú. Apenas se me... Apenas me está creciendo, loco. Y aquí... No, hombre, no, 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 ni empiecen, ni empiecen. Y ni me metas esos pensamientos a la cabeza. Ay, el maquillaje. Ey, me mamé. Ya me mamé. Espérate, espérate, espérate. Es cierto, es cierto, bebé, porque muchas risas, pero necesitamos cumplir con lo que estamos haciendo. Ah, la van, amor. Ah, pues te digo, como que un señor rentó una vano. No sé si ya la tenía de agencia, pero veo en las cámaras así que me están timbrando y es una van abierta hacia afuera de mi casa como con unas cinco niñas así y de que timbrándome. Y el Daniel de que, ay, ¿qué necesita? Pues es que venimos aquí con la Daniela y yo... ¿Con quién? ¿Con quién? ¿What the f... Era mi apasionada. Bebé, es que es muy fuerte eso. O sea, a mí jamás me había pasado así que alguien... O sea, que no con... Si los que conozco no vienen a mi casa. Si no los invito a los que conozco, bebé. No, sí fue bien fuerte. Fue bien... No, bien fuerte, amor. Bien, bien fuerte. Bien, bien fuerte. Yo ahí dije yo basta, ya basta, ¿no? Es que usted sabe que yo... Mira, como sea allá afuera, yo en la calle ando bien cotor. En la calle ando bien cotorra. Pero ya que me vengan a buscar la casa... No, no. Te ríen como los... Ay, doctor hizo... Call the police. ¿Y qué les dijiste? Pues no salí, bebé. No, no salí. Pues es que yo aparte andaba a sabradios. Aparte ando en mi peor... En mi peor era. Aquí en mi casa, ¿sabes? O sea, ni siquiera te voy a dar un buen servicio. Voy a estar mal. O sea, de seguro, sé, ¿sabes? O sea, embarrada de sabritones o algo así, ¿sabes? O sea, no sé. O sea, turbio, ¿no? O sea, digo yo, para una persona... Ya ven que yo soy bien nerviosa. Dije yo... Me van a secuestrar. Me van a secuestrar. Y una vez... No, no, amor. Es que también me ha tocado varias. Pues que vienen así y que las veo que están allá afuera de la casa. Y digo yo, amor, don't do it. ¿Por qué haces eso? O sea, no. Yo cuando voy a tu casa, decíte... Ey, vengo a verte. Pues no, pues... ¿Cómo? ¿Cómo? La gente no conoce el respeto. Es que, o sea, no sé, no sé. De cierto modo las entiendo porque yo también, pues... Pues no sé. Tal vez sí fuera cuando era pequeña, ¿sabes? Y el papá, digo yo, pues a lo mejor es como de que... Pues vamos a ir a cumplirle este capricho a mi hija que te dijera, ¿sabes? Eran las hijas del sugar. No, yo todavía sigo esperando a la otra familia que él me esconde. Espérate, es que me ando limpiando porque... Ya ven, ayer también me pasó eso. No sé, siento la cara así... Es que es el primer, amor. Es el primer. Es el primer. Siento la cara así como... Como que si me paso la mano, me traigo el primer. ¿Sabes? Se siente. La Daniela cuando llegó la van. ¿Cómo es posible este suceso? Yo, bebé... Ay, no. Bien asustada, la neta. Ay, no. Y luego cuando... Ay, no sé si supieron eso. Una vez que... Tal vez tu crema corta con el primer. Con el primer. Es que ya lo había usado así con la crema. Pero sí, o a lo mejor el primer se añejó. ¿Será? No, lo acabo de comprar, bebé. Ah, te digo, una vez... No ves que... Que... No, espérate. ¿Sí seguía la base? Ay, no sé. Pero ya me la voy a poner. Te digo, una vez no van publicando. Ay, wey. Esos sí se pasaron de lanza. O sea, publicaron mi dirección en Google y buscabas de que la casa de la chica y te salía mi dirección de que literal de que... Y estaba mi dirección. Entonces llegaban los repartidores y de que ya sabían que venían conmigo. Entonces era raro, o sea, era muy raro, era muy extraño. Muy extraño, muy, muy extraño. Y fue bien, fue bien. O sea, la neta, esos días andaba yo bien nerviosa, andaba bien triste. O sea, me sentí así como... De que, ¿sabes qué? O sea, como si hubiera perdido mi humanidad, ¿sabes? O sea, nadie... O sea, lo primero que nos enseñan es no dar la dirección en internet. Es como, ¿cómo le vas a faltar el respeto a alguien de esa manera, ¿sabes? O sea, verlo tan como un chiste, como cualquier cosa que vas a publicar su dirección en Google, o sea, en internet. De que, ¿pero por qué? Bien feo. Ay, no, bien feo. O sea, cuando la gente de que aquí en mi casa pedía de que cosas de que a domicilio le decían de que... Ah, la casa de la chica. Y yo, ay, no, amor, no, amor, no, amor. Bien feo. Y fíjate que al... Creo que a un gobernador o algo así de aquí le pasó lo mismo, que publicaron su dirección. Y me acuerdo que les dije a mis hermanas de que... De que... Ay, no, plebes, pues, este... Publicaron mi dirección en Google y ya hay... O sea, ya... Ya, pues, todo mundo sabe y así. Dice, creo que no es tanto problema que llegue una fan, sino que hay más probabilidad de que te secuestren. Exactamente, o sea, la gente que no me va a hacer daño, pues, no me preocupa. Pero ustedes saben que hay gente mala, o sea, y hay gente burlona que hasta por nomás decir que me hicieron un daño, lo van a hacer, ¿sabes? Entonces, este... Ah, te digo. Entonces, me dicen mis hermanas de que, no, hombre, hija, al gobernador o algo así de aquí le hicieron lo mismo y es hora que no la puede bajar. Y dije, o sea, la dirección. Y yo, amor, pues, ya, o sea, si él no lo pudo hacer, ¿qué voy a andar yo? O sea, ¿qué me van a hacer caso a mí de quitarla? Porque, pues, o sea, es muy fácil ponerla, pero es muy difícil quitar la información de internet. Ay, pero por suerte me ayudaron. Me ayudaron en Google, me ayudaron a quitarla y pude dormir tranquila porque sí, dije, no, pues, ya, me voy a cambiar. O sea, dijiste, ¿qué me espera a mí? Sí, o sea, dije yo, pues, ¿de qué me hablas? O sea, me sentí así como animalito de circo, ¿sabes? Desde que, ay, mira, aquí están, para que vengan a verla. No, estoy en mi casa, ¿sabes? Ay, no, no. Sí, amor, o sea, sí pasan cosas que a uno lo, por eso andaba yo bien malita de mi drag, amor. Por eso andaba yo bien malita. Me pasaron cosas bien fuertes que ya, ahorita siento que ya puedo contar, pues, ya, pero en ese tiempo, o sea, como que, ay, no. No era tanto que no podía yo expresarme ni un asomarse en calzones a las ventanas. No, si de eso sí que ni qué. O sea, eso sí que sepas que algún día va a salir un video mío tomado por mis vecinos porque ni siquiera estamos tan lejos. Y yo creo que no hay nadie, ya ando yo caminando por aquí. Ay, no, no, además. Y luego, ¿sabes qué? Luego pongo las cortinas, pongo las cortinas juntos, que estoy parada aquí en el clóset para cambiarme. Y justo la cortina la pongo que me llegue aquí. Yo no sé por qué creo que si tapo hasta ahí, no se va a ver todo, ¿sabes? O sea, bien raro, bien raro. Como que si yo no veo para afuera, los de afuera no me ven. Pero claramente, justo me llega aquí y entonces se me ve, ay, no. Ay, no, bebé, ya se imaginarán ustedes las imágenes que se ven por aquí afuera. Pero parece que estoy promoviendo mi dirección en lugar de decir que no vengas. Tapa con bolsas de basura como en la cocina, mamá. Ay, no, pues sí, mira. Pero también, no, yo dije me voy a hacer un búnker, ¿sabes? O sea, me voy a tapar todo. ¿Sabes qué, amor? Si me voy a terminar lo de la base hasta que me ponga polvo. Porque ya ves que luego se craquelea que te dijera. Te digo, yo dije, yo sí dije, pues a ver, ¿cómo levanto? Ay, me dio hipo. A ver, ¿cómo levanto aquí una pared, no? Pero luego dije, ay, no. O sea, nomás por la gente irrespetuosa, voy a andar yo aquí armando cosas. No, ponte en paz, ponte en paz. Y mis vecinos son bien amables, bien, o sea, ellos muy en su rollo, muy en su show. Ah, por cierto, estamos usando las Crystals 101 de Raw Cosmetics. Las puede encontrar ahí en la página, déjensela, abro. Para que consuma, ¿no? Consuma local. La Daniela tuvo más conectas que el gobernador, bebé. ¡Claro! ¡Claro, bebé! Me encantó. Mira, a mí la verdad ese suceso quisiera yo enmarcarlo. Quisiera yo poner aquí en la escalera así subiendo que diga. Ella logró más cosas que el gobernador. Y ni Moderna, ni Mopaper, la demás. Y a un lado la llave de la ciudad. Y están viendo que mi niña es nerviosita y me la doxían. Sí, güey, o sea, lit. Lit, yo viví esos videos de que se meten a las cámaras de su casa y las asustan lit yo. Ya, denle la llave de Mazatlán y el comentario, dice el Estef. ¡Claro! Amor, yo estoy esperando. Yo estoy esperando la llamada del comité mazatleco que me digan. Es momento. Te lo ganaste, bebé. Pero así que me digan. Te lo ganaste, bebé. Cuando te dan la llave de una ciudad, ¿te dan una llave lit? No. O sí. A mí me encanta todo. O sea, todas las cosas que me den algo para colgar así en mi casa. Me encantaría tener la llave de Mazatlán, pero lit la llave. Amor, ¿cómo limpias tu esponjita? La mía está manchadita. Ay, no leí. Ay, amor. Pues yo le he hecho... La neta, la neta yo te voy a armar un limpiador de esponjas, perrón. Pero échale este jabón para los trastes líquido. Y vas a ver, y vas a ver. Y limpia tus brochas también con jabón, detergente. Hay limpiadores de brochas y hay limpiadoras de esponjas y todo eso. Pero si quieres, mira, la mano, un limpiador así de traste y van a quedar prestinas. Amor, ya pásate un peine, amor. Espérate. Es que ¿sabes por qué? Pues me despeina este los audífonos. Pero vamos a finalizar este paso aquí. Vamos a dejar que se marine un rato. Una collab con la burrita me encanta. O sea, amor, ya te digo que me encantaría tenerlas aquí, justo en el Twitch. Nuestro mundo en la actualidad y la que se altere. No, bebé, es que no. Espérate, espérate, espérate tantito, espérate tantito. ¿Este qué? Ah, sí, pues nos vamos a limpiar los grandes polvos. Y de veras me pesa la oreja con este... Con este... Con este arete. De veras me pesa la oreja. Me quedó más blanca la cara. Tantito, ¿no? Mi amiga conmigo a ustedes, amor. Súper soy, amor. Súper soy, súper... Uy, bebé. Ay, no, qué pendiente. Qué pendiente con esto de la enfermedad mental. No había un vaso más importante. Bueno. Bueno, ya le molestó el vaso. Ya le molestó. ¿Qué? 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 A ver, ¿qué sigue? Ah, ya. Vamos a regresar la vida a la cara. Entonces vamos a agarrar un blush. Wow, Cosmetics. Y vamos a destelar de esta. Para cuando el agua de rosas. Ay, amor, ¿a poco todavía no hay? O sea, yo ya, yo tengo entendido que la semana pasada ya llegaron. Ya llegaron. La iguana, ¿qué pasó? Ahí anda afuera. Son dos. Resulta que son dos. Te digo, ahí tengo dos. Este ya es mi segundo, mi segunda manada de... Eres mi manada. Confío en ti. Es la segunda manada de... No se dice manada. Pues no sé, mi segundo gremio que te dijera de la Tamara, la Tamara. ¿Cómo se llamaba la otra? Es que de la Tamara sí me acuerdo. De la Tamara sí me acuerdo. Pero no me acuerdo cómo... Alicia, la Tamara y la Alicia, ¿no? Las primeras fueron la Tamara y la Alicia. Camada, Camada. Segunda Camada. Me encantó. Camada. Sí, la Alicia. Dice la Liz. Who is? Ah, pues la Alicia y la Tamara, ya ellas ya andan allá afuera. Pues, o sea, es que usan... Es de una que yo... Sí te conté ayer, ¿no? Que tengo como una bardita así de piedra. Entonces usan así donde están los ruquitos. Usan... Lo usan así para... Para andar ahí. La Daniela vive en una película muy feliz. Soy esa, bebé. Súper soy, de verdad. O sea, entonces la iguana ya está... Quitó el foquito ahí del recoveco ese. Porque son así como unas cuevitas donde hay focos. Quitó el foco y ella se instaló. Y hay otra en el otro huequito de al lado. Entonces son dos. Son dos bebés. Y te digo, pues a mí me gusta ahí criar igualas. La verdad, un hobby que yo he agarrado últimamente. El Daniel les da de que uvas o les da este... ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Manzana y así. Literal quitó el foco, mi Brittany. Literal quitó el foco. O sea, ella de verdad decidió ya cambiar las instalaciones a su gusto. Y me la encontré ahí en la casa. Es lo que me encontré en la casa. Tengo un video. Tengo múltiples videos. Tengo múltiples videos grabados de eso. Y es que yo grabo toda mi vida, pero luego no la subo porque siento que a nadie le importa. Entonces, tengo muchos videos de muchas cosas que me pasan. Porque como todo se me olvida, pues me gusta grabarlo todo. Entonces, pero no lo subo porque digo, ay, ¿a quién le va a encantar esto? ¿Cómo cambia la boca cuando uno ya se quita el maquillaje de lo que le cae? Ay, ¿sabes qué? Déjate, traigo el de la ceja. Pequeña, 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 pequeña. Pequeña, no lo encuentro, pequeña. Ay, pues aquí está, wey. Ah, bueno, espérate que me voy a limpiar tantito la ceja primero. Porque luego cae polvo y así. Y eso lo hace ver un poquito más turbia. No tenía soy una comida así, pero ¿qué horas son? Ay, 7.22, es a las 9. No asustar, iba a decir no antojar. No asustar, no asustar, no asustar. Todavía me queda buen rato. Todavía nos queda un buen cotorreo. Ay, una 25. Es bien temprano, hombre. Me estoy yendo por la banqueta, hombre. Hablemos de teoría súper simple. Bienvenidos a E.A. Lee el podcast. Te digo, no sé si vieron un capítulo del podcast que... Pues, ¿qué? ¿Qué quiero decir? Espera, te deja de aquí. Ah, sí. En un capítulo del podcast saco yo... Bueno, en las referencias están unos videos que salen unas lucecitas del popo. Se necesita un sacrificio para que se apacigüe. Pues, a lo mejor, amor. ¿Quién para que te dijera? Y tu pepino, pues, ya llegó. Pero, pues, ni modo que vaya y me lo haga ahorita, ¿sabes? El cinturón de fuego. Súper sí, amor. Súper sí. Vamos por esos rumbos. O sea, yo siento que de repente eso se va a activar. Y ya va a valer camote todo, loco. Mira, se supone que ya estamos en la línea de tiempo en la que nos querían acomodar. Entonces, a lo mejor puede que pasen tragedias, puede que no. Pero lo más seguro es que no pasen tantas tragedias, creo yo. Creo yo que nos va a ir bomba como humanidad. Voy a poner una pausa porque voy a ir por un cepillito. Y no más porque te la quiero presumir. Ahora sí, no más porque te la quiero presumir. No lo consigo de cualquier manera. Espérame. Ay, bien a gusto mi silla, la verdad. Bien a gusto mi silla. Mira, es que ya se me puso la ceja. Se me quedó tiesa, pero allá abajo, o sea, de caída. Una ceja de plano de caída. Amor, ponte el gloss. Claro, bebé, pero cuando toque. Te recuerdo que estamos aquí manejando una dinámica. El que pierde se maquille. Se maquilla. La que se maquille. La que se maquille pierde. Me encantó. La que se maquille pierde. A ver, ¿qué seguía? Que se la saque. Que se la saque. Ah, la ceja, claro. Claro, nos vamos a hacer una cejuela. Mira, perdiendo a propósito para ya maquillarse porque ya es tarde. No, todavía no es tarde. No, 7.34. ¿Qué es a las 9? Aquí son las 7.34. Falta una hora y media. No, una hora y media. Una hora y media. Ya me anda corriendo. Bueno, entonces vamos a hacer unos bellos trazos. Te digo, esta ceja sí muy... Una ceja muy social. Muy social de noche. You know, o sea, que no te vean muy de cerquitas, bebé. Porque sí va a estar turbia. Yo solo fabrico ceja turbia. Se ve increíble, ¿no? O es... A ver, no, si es esa. Esa es la que ya me pinté, ¿eh? Y se ve bien fea. ¡Ay! En cámara se ve bien fea. What the fuck? Ya no sé... Ya no sabe cuál se pintó mi ama. Es que aquí en persona me veo increíble. Me veo impoluta. Pero ya en cámara... Ay, bebé, ya quedé mal yo. Ya quedé mal yo, bebé. Menudita te quedó. Menudita, ¿verdad? Me plano. Esta es una ceja menudita. Por más que le pongo, no siento que se rellene el hueco. Pero en la vida real ya traigo un cejón. No, mira, ni me voy a ver ahí. Ni me voy a ver ahí porque aquí en la vida real traigo un cejón. Yo no sé. Ceja Nike me ve súper solida. O sea, bebé, ¿sabías que yo generalmente no muevo las cejas? O sea, el botox, la cantidad de botox que yo utilizo es... O sea, ya no me pongo nada en la cara, ¿no? Más que botox. Pero vaya botox que me pongo, amor. Vaya. Vaya. O sea, yo ahorita traigo mucha expresión en la cara. Generalmente me ves y yo, mira... Así, bebé. Así quedé. Pues ahí quedó. No me quedó un cejón. O sea, me quedó muy oscura. ¡Ey, ahí se juda! No digas eso. Pues sí, no, ya. Quedó cotorra. Quedó cotorra, bebé. Continuemos con esta bella... Esta bella dinámica. Sí, Frida. No digas eso, cariocita. Sí, es 0-3. Renueva. Esa está buenísima también. Esa, mira, impecable. No, la del genoprazol. La del genoprazol. Genoprazol para la gastritis. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Ya tengo las cejas. Ah, me voy ya. Me voy ya. A enchinar la pestaña. ¡Ey, ya casi termino! ¿Qué pedo? Ay, ya, para jugar a gusto. Una enchinadita de pestaña. La de saridón. Madre, ¿cuál es esa? Madre, es la de saridón. Ay, no me digas que me estoy perdiendo un quitazo. A ver, ahorita la busco. Ahorita la busco. Dos veces por semana hay agruras y acidez. ¿Qué es el genoprazol para la gastritis? Ah, me tengo que hacer los grandes ojos de gata. O el sirenai que le llaman. No, ese no es el sirenai. Una risa se me es de chat. Ay, sí, a pura risa, bebé. A pura risa se la pasa uno aquí bien a gusto, bien ameno. Eh, ya cábate para la cena. Sí, ahora sí, ya llevamos más de dos horas. Más de dos horas. A las puras nueve concluyo evento, ¿no? Ay, es que la Paulina me acaba mi entrenadora. Me acaba de mandar un mensaje. Eres muy bonita. Gracias por tu audio. Me sentí tranquila. Ay, yo la amo mucho. Ay, la amo mucho, de verdad. Cásense, hermana. Súper, sí, la verdad lo estamos contemplando ya. Yo la verdad me quiero casar con múltiples personas. Me gustaría tener así una casa, pues, bastante amplia. Y tener así varios maridos, varias maridas. Si gustan ahí meter su solicitud, yo puedo atenderlo. Poliamor, bebé. Ay, sí. ¿Dónde la mando? Ay, amor, pues, sí. A lo mejor abrimos ahí una categoría. Le ponemos así. Cásese quien pueda. Y va a ser un reality show. ¿Te parece? Es lo de hoy el poliamor. Sí, bebé. ¿Qué es eso de juntos para siempre? Ay, no. Siempre estaré bien cotorro. Yo me casara con todos mis amigos. Pues, bebé, ¿y para qué me mantengas? Pues, no sé. Hay que echarle ganas a esto. Ay, cuando me vean anunciando así cositas en el Instagram. Usted, mira, apoye. Apoye. Y ya después nos juntamos todos. Yo los mantengo. Yo los mantengo. Armo así mis casitas. Compramos una isla. Unas varias casitas. Así cómodo. Las casitas así dentro de la tierra. Para que esté fresco. You know. A gusto. Para no erosionar la bonita isla. Y, pues, ya. Pues, ya trabajamos así de que, no, pues, tú. Si casa alfa va a sembrar tomates. De que casa Z va a hacer collarcitos. La casa A va a hacer las prendas. ¿Sabes? Entonces, o sea, le podemos hacer así, wey. Sin problema. Un culto. Es que te digo que yo estaba viendo una serie de un culto y hasta ahorita no le vio lo malo. Hasta ahorita digo yo, bueno, ¿es comercial o es advertencia? Díganme ya. Porque a mí sí se me antojó. Ay, espérate. No me hice el ojo, eh. Ni me hice nada. Y ya estaba yo clausurando el evento. No, espérate. Aquí unos cuantos trazos. Un distinguido trazo ahí. Ahora borramos una brochita RAL Cosmetics. Y hacemos otro trazo por acá. Ustedes saben que yo ya en mi vida diaria ya no me pongo pestañas. Pero sí me gusta mucho ponerme pestañas así para el evento especial. Para la gala. Ahí está, mira. O sea, quedó impecable, amor. Bueno, vamos a continuar. No sé qué me voy a poner. Ahorita a ocho y media, ¿te parece? Empezamos a ver qué me voy a poner. Bueno, no sé. Porque va a tomar mucho tiempo de yo estar en el closet y no aquí. Deja ver qué hora me pusieron en el chat. Ya vamos. Ya vamos en camino. Ah, déjame cambiar. Ni me voy a poner. Me pongo lo mismo que traigo. O sea, voy así. ¿Verdad? Bueno, no sé. Es que tampoco tengo como que las grandes prendas. Mira, mocito, ya nomás me cambio y nos vamos, ¿eh? Ya casi estoy lista. Un pants formal, dice la que ya que limpo será. A ver, voy a ponerles una... Bueno, no. Les iba a poner la pausa, pero no. Saco un pants de gala. Súper, sabes que voy a sacar pants de gala. Pero es que no me acuerdo si ese pants de gala que me quiero poner ya me lo puse ese día. Mira, te lo muestro, bebé. Es que mira, ¿podré abrir más esto? Súper, bebé, súper. Es que mira, tengo este pants de gala. Muy de gala. Ya me lo puse ahí para uno del podcast. Muy de gala, bebé. Satinados y demás. Elegante. Elegante. Mira, ya muy bien. Pero no sé, porque ya se oye. Siento que no se oye si me voy muy atrás. Pero ya me lo puse, pero no sé para qué. O sea, no sé si mi familia me vio con esto. De Aladdín. Justo, bebé. Bueno, no. Estos tú tienes opción. Tú tienes opción. Entonces tengo esa. Pero también tengo algo más cómodo, pues. Y me puedo llevar justo esta blusa. Pero creo que ya chirri la blusa, ¿no? Es que no me gusta traer la misma ropa de en la mañana. Que te dijera. También cuento con este, que es más así como efecto arrugado. Que te dijera. La representación de la elegancia. La Met Gala perdió. ¿Cómo no invitarte? Amor, claro. Es que mira, este me podría, me podría ver linda así. Ese mero, dice. Así. Nomás que traigo esto que con la chichis B se me arrugó. Se me hizo así como que así. Fashion police, bebé. No, no, no. Pírate. A ver. Deja, busco a ver una opción. Ya encontré. Ya encontré. Ya encontré que me voy a poner. Ahora sí. Super si, ¿no? O sea, es un poco largo. Pero. Ay, super si, super si, super si, ¿no? Para no ir en lo mismo de pants, blusa. Me encantó, bebé. Qué mortificación, dice. Sí. Este. Bueno, déjenme lo pongo. No me vayan a ver desnuda por alguna razón. A ver. Super si, ¿no? Ay, qué. Me encantó. No sé. Pues no sé. No sé si me gustó. Déjame pongo unos tenis para nivelar el cotorreo. A ver. Hagámoslo. Mejor el azul, dice. Es que, ¿sabes qué? Sí me gusta. Pero no quiero ir igual que siempre. Ya quedó, amadísimo. Ay, muchas gracias por esperarme. Una chaqueta, si gustas, bebé. Un chaquetón, dices tú. Tocó chaquetón. Un cambio, amor. Sí, sí, sí. Sí, o sea. Sí, o sea. También a mí me gusta más andar. Para los Oscars, bebé de gala, ¿sabes? Sabes, sabes, sabes. Los ejercicios ya están funcionando, bebé. Bebé, súper si, ¿no? Me veo tonificada. Llega gran melena de Daniela Romo. Amor, es que la tengo ya larguísima. O sea, usted cree que no, pero sí. Ya es una gran melena. Accesorios y demás. Pues no sé, bebé. No sé si dejarme así el arete dorado y ya. Que pues también vamos a hacer tres, ¿no? O sea, tampoco. Que no se llama Daniela Romo. Ya lo dijo Teresita. Sí, pero no dijo cómo se llamaba, ¿no? No, sí, Daniela Romo sí se llama así, ¿no? A ver, me voy a echar esta. Sin collar, bebé, no, ¿verdad? O sea, yo digo que así nomás. Más que estas chichotas. Listo. Bueno, no sé si ponerme un poquito de blush. La factura de la luz, no, ni investigues. Ay, el gloss, ¿verdad? No me he puesto el gloss. Glassy ya, amor. Y ya, amor, ahora sí. Vamos a usar el gloss y hoy la más avergonzada con tanto rubor. Y lo sabes, bebé. Y lo sabes, la más ruborizada. Lo vamos a usar hoy, amor. Miren, este es el transparente, ¿no? Que quede claro. No, pero ¿sabes qué? Hoy sí me quiero poner... Me voy a poner este. Me voy a poner este. Un poco de color. Y ya después... No más que si se me va a manchar la... La... La varita. Cállate. I shut up your mouth. Shut up your fucking mouth. Cállate los ojos. Deme gamas. Ay, perra, ¿a quién vas a besarme? No, pues ya veremos. Al que se deje que te dijera. Pues ya quede, ¿no? Así que tú digas. El atuendo del año, pues no. Pero me veo, pues me veo bien, ¿no? O sea, se ve. Top bebé. Like. Nuestro mundo en la actualidad. Ahora sí. El trico trajeado y vámonos. Bueno, hermanas, eso fue todo por hoy. Me encantó de verdad estar de nuevo aquí. Soy muy feliz yo en esta gran plataforma. Me da mucho gusto que hayan venido desde grandes lugares para instalarse aquí. Lo hacen muy ameno, de verdad. Los quiero mucho. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. 6 de la tarde de mi ciudad natal Mazatlán. 7 de la tarde CDMX. Entonces, este... Pues sí, bebé. Pues sí, no hay nada más que agregar. Compre ahí sus bellos glosses. Ya he estado viendo ahí en el Instagram de RAL que ya se están comprando los bellos glosses. Están bien baratos, locos. Están bien baratos. Están muy bien hechos de más. Usted lo sabe. Y pues nada, se viene la gran finalización. Está listo para usted ver al gran tico. Ay, yo esté KM. Precios. 2.49 cada uno. Barato, barato, bebé. Y también está el agua de rosas, las esponjas y demás. Los quiero mucho. Los quiero ver triunfar. De verdad, duerman bien. Duerman tranquilos. Que al cabo el mundo sí es bueno. Se los lloro. Chao. Ay, espérate. Espérate. Ahora sí. Chao.